Continúan los operativos por parte de las autoridades con el fin de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en el territorio. El trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Inspección de Tránsito y Transporte ha permitido que se adelanten puestos de control en diferentes sectores estratégicos de la ciudad. Estos operativos de registro y control permiten a las autoridades hacerle frente a la delincuencia, llevando a cabo actividades de verificación de antecedentes a vehículos y personas, permitiendo así la recuperación de vehículos robados o la captura de personas requeridas por la justicia. Según el reporte de las autoridades en estos puestos de control, no solo han logrado inmovilizar vehículos que no cumplen con la documentación requerida, sino también la incautación de armas blancas, estupefacientes e incluso la recuperación de teléfonos y una motocicleta, elementos reportados como hurtados. Estos operativos hacen parte de la estrategia lanzada por la Administración Distrital, denominada Barranca Bermeja, la seguridad nos une, los cuales se seguirán realizando en el distrito.